Un kilogramo de carne de rapi, cuatro cucharadas de aceite de urucu, cuatro cebollas. De ahí, tiene que agregarle cuatro dientes de ajo, una zanahoria, una papa. Pero eso no es todo. Una libra de yuca, canela, clavo de olor, azúcar o chancaca para endulzar. Nunca había escuchado de eso. ¿Qué más? Nada más. Hasta ahí quedamos. Es una receta simple, sencilla, pero de cocción larga, ¿no? Sí, exactamente. La carne de rapi es una carne un poquito dura, pero muy sabrosa. De todas maneras, le corrijo, el tema de la receta está dividida con lo que es la chicha de yuca. Ah, chicha de yuca. Sí, o sea, la primera parte es el rapi, ajito, papa, zanahoria, sal, urucu, hasta ahí va y cebolla. Hasta ahí va, exacto. Luego de acá. De ahí para adelante ya viene a ser lo que es la chicha de yuca, que estamos con la yuca, clavo de olor. Exacto. Ah, ya. Ya, procedemos. Primeramente, he puesto ya a cocinar lo que es el rapi por el tema de qué es tarde. De tiempo. Exacto. Porque normalmente cuánto tiempo tiene que estar cocinándose esta carne dura? Sí o sí, hora y media para que... Mínimo. Mínimo, mínimo, un poquito más porque tarda. Es dura, es dura. Primeramente troceamos el rapi, salpimentamos y luego sellamos, o sea, fristamos un poquito. Una selladita y luego a la olla. A la olla. ¿Mejor si es olla a presión o puede ser la olla a la olla? Mejor, mucho mejor, ¿no? Acortamos el tiempo. Más rápido, menos gas. Después agarramos, hacemos un sofrito que es el que estoy haciendo aquí. Ya se me adelantó, Dani. Exacto. ¿Qué le puso ahí en el sofrito? Le pusimos ajo y cebolla. Ajo y cebolla nada más, un chorro de aceite y esperemos que caramelice, Dani. Exactamente. Después agarramos, procedemos a vaciarlo, perdón, a la olla. Ya, de aquí veo por la distancia. Que está con agüita, que está con agüita y le pusimos una zanahoria para saborizar un poquito. O sea que el rapi, salpimentamos, lo pusimos a la olla de presión, le metimos zanahoria. Salpimentamos y sellamos, sellamos. Ya. Ah, sellamos. Exactamente, salpimentamos, sellamos y después a la olla. Y que hierva. Con una zanahoria y el sofrito más y listo, a taparse. Sí, exactamente. Y ahí se tapa y esperamos nomás a que hierva, que salga nuestro platito, así tal cual. Riquísimo. Bueno, hay que esperar entonces, este, y esto es de larga cocción, así que esperaremos. Por suerte ha sido una de las primeras recetas en arrancar, Dani, así que tenemos el tiempo para que salga en tiempo real este rapicito. Bueno, continuamos con más. Patio, porque ya lo tenemos en rapi listo. ¿Cuál sería el paso que viene? Un ratito, un ratito, un ratito. Ahorita le alcanzo un micrófono porque la gente se lo perdió. Pero yo le voy a traducir todo lo que me estaba explicando hace rato. Una de las cosas es que el rapi ya está listo y ahora es que vamos a proceder al emplatado. Y esto se coloca por debajito de la mascarita. Ahora sí, probemos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ya. Ahora lo que procedemos es a emplatar el rapi, pero para que no se nos enfríe, primero vamos a hacer la chicha de yuca. Listo, a ver, enséñeme cómo se hace la chicha de yuca. Bueno, primeramente para media libra de yuca es un litro y medio de agua a dos litros, dependiendo. A veces la yuca es un poquito más harinosita, más espesa. Entonces ponemos a hervir nuestra agua, le agregamos lo que es clavo y canela, ya a gusto, cantidad necesaria. Eso está medio oscuro, ¿qué es lo que le colocó? Canela y clavo. ¿Y todavía la yuca no? Todavía la yuca. Entonces después tenemos nuestra yuca hervida, pelada y hervida, así como para comerla, digamos. Procedemos a aplastarla y a quitarle el jipuri, el jipuri. Por si no lo saben, a esto le llamamos el jipuri. Cero jipuri, se lo quitamos todo, ¿no? Se lo quitamos y procedemos a echarle a la olla cuando ya está nuestra canelita bien tinta, digamos, ¿no? Bien oscurita y nuestro clavo. Oiga, me extraña hacer camba y no haber probado la chicha de yuca. O capaz me la probé, pero no me di cuenta que te llevaba yuca. O esto es nuevo. En realidad es algo típico, muy antiguo. Hay muchos platos acá en Santa Cruz que no... Se han perdido, ¿no? Que se han perdido. El pipián, pastel de gallina y otros platos más, digamos, ¿no? Entonces, para eso estoy yo, para rescatarlo. Para eso está acá con nosotros. Bien. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se deja eso cocinando? Tiene que cocinarse aproximadamente media hora, ¿ya? Después de media hora procedemos a echarle en caliente lo que es la chancaca. Chancaca. La chancaca es la reducción del caldo de caña. Con el trapiche sacaban, era lo que en años antes usaban para... Eso le va a dar el dulce, ¿no? Porque antes no había azúcar. No había azúcar y es más sano porque era más bueno. Es más sano por el tema de que no es refinado, ¿eh? Sí, sí. Exactamente, no está refinado. Entonces, terminamos ya con esto. Ahora sí el emplatado. Decime que ya. Ya está, ya. Decime que ya está rápido. Aquí la tenemos ya fría la chicha y a oringa estamos con él. Vamos a probar de la tutuma. Tiene que ser, ¿no? Exactamente. Ahí ya está. Vamos a probar este elixir. Esto voy emplatando. Chicha de yuca. Señoras y señores, vamos a probar fría. Me encanta. Bien, Daniela. Daniela Sape. Tipo ansioso como yo, esperando a probar. Así que, vengase por acá, míralo como está esto ya humeando. Ay, ay, ay. Cuénteme, ¿dónde la encontramos mientras yo voy disfrutando? Sí, me encuentran en la zona de Brígida, entre Canal y Suto y Cuarto Anillo y Equipetrol Norte. Se llama Lunita Camba, el restaurante. Mirá cómo corta, mirá cómo corta esto. Uy, mira. Y ahí pueden probar que pería al horno, pastel de gallina, rapi al jugo, locrito. Me la comí toda chihuahuencha. Muy bueno, muy bueno este rapi. Ya saben dónde encontrarla. Nosotros nos vamos a...